Por vencimiento de término fue dejado en libertad Pocoyo, quien es acusado por el presunto delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, en donde resultó víctima Cedraguín Bedoya Vanegas, de 32 años. Rubén Dario Salcedo Ruedas, alia Pocoyo, y quien es acusado por la presunta comisión del delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, por los hechos sucedidos el 8 de agosto del 2021 en el barrio Garupal de Valledupar, donde resultó víctima Cedraguín Bedoya Vanegas, de 32 años, por vencimiento de término fue dejado en libertad por la Fiscalía. El juez de conocimiento acogió los argumentos presentados por el abogado contractual de la defensa, que había transcurrido el tiempo reglamentario sin iniciar el juicio oral desde la medida de aseguramiento. Rubén Dario Salcedo, quien estaba recluido en la cárcel judicial, fue dejado en libertad y deberá enfrentar el juicio, pero en libertad. Porque las audiencias que se deben de realizar no se han podido realizar por una o X motivo, nosotros en sí no sabemos, sabemos solamente de una sola audiencia que no se pudo hacer, porque hubo parentesco entre la fiscal y mi familia y mi esposa. Entonces, por lo mismo, ella tuvo que dejar el caso porque se dio cuenta que había parentesco, entonces no le convenía a ella ni tampoco a nosotros, porque nosotros queremos que la justicia que se realice sea legal, que sea Dios tomando el control de todas las cosas. Y nos damos cuenta de que han pasado los meses y ha pasado de fiscal en fiscal y apenas hasta esta semana pasada nos mandaron a nosotros un anuncio de que se iba a hacer una audiencia pidiendo la libertad por vencimientos de término para darle libertad a este señor que fue quien asesinó a mi hijo. Me dirijo directamente al director fiscal, al señor Andrés Palencia, con mucho respeto. Quisiera que este proceso se acelerara y se dieran las cosas como tienen que hacerse, porque siento que para nosotros que este señor salga a la calle es un peligro. Entonces yo le hago un llamado al señor Andrés Palencia que nos ayude en esta parte, que mire a ver qué es lo que está sucediendo, qué está pasando con este caso, ya que nosotros nos sentimos preocupados y tememos también por la integridad de nuestras vidas, la vida de mis hijos y la vida de mi esposa y aún la misma vida mía. No sabemos qué pensamiento tenga este señor, porque hemos escuchado versiones. Nosotros somos creyentes, somos personas de bien y creemos lo que la palabra de Dios dice. Y dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y hemos escuchado amenazas desde allá mismo que tiene pensado atentar contra algunos de nuestros familiares. Y yo espero que la justicia tome cartas en el asunto. No vaya a ser que, por eso me atreví a venir hasta este lugar, para hacerlo público. No vaya a ser que después que sucedan las cosas no tengamos que lamentar cosas más graves. Entonces, señor Palencia, le agradezco a las autoridades competentes que nos ayuden a esclarecer esta situación. ¿Por qué él mata a su hijo? ¿Cuáles son los móviles de este hecho? Se dijo inicialmente que fue un caso pasional. Correctamente, así es. Es un crimen pasional. Él, por algún motivo, acercó a la mujer que era de él, se le acercó a mi hijo para que le sacara dinero, para que le sacara plata. Y él lo ha hecho también público en la cárcel donde está recluido. Lo hace público y se ríe y hace burla de lo que hizo y de cómo le sacaba la plata a mi hijo por medio de esa mujer. Y como la mujer terminó no yendo más para donde él, terminó matando a mi hijo. ¿Qué sucedió? Él dice que mi hijo le hizo un atentado. Yo de esto no tengo conocimiento. Pero si algo hizo, lo cierto es que si mi hijo le hizo un atentado, él lo mató. Él lo mató y si hay un crimen, también tiene que pagar por el crimen. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.